Tu esencia en mi alma, el ser Yo soy del sur de la tierra del mar Y me hice niño en las heridas sin paz Mis primeros pasos, mi guitarra y mi cantar Me abrieron puertas a la libertad Yo soy de sol, de naranja y de verdón Y corté de un árbol, un papá de calor Una primavera, la primera luz me vi Y por fortuna sucedió aquí Así se pronuncia, aquí les deseo Era una casa en las abuelas de un año Y en una calle aún sin número Y aunque esa tierra no sintió mis pies correr Llevo su esencia en mi alma, el ser Yo soy del sur de la tierra del maya Y me hice niño en las heridas sin paz Mis primeros pasos, mi guitarra y mi cantar Y abrieron puertas a la libertad Yo soy de sol, de naranja y de verdón Y corté de un árbol, empapado de calor Una primavera, la primera luz me vi Y por fortuna sucedió en aquí 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 Gracias Gracias Gracias